Y tantas cosas que nos ha guardado Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios hermanos, gloria a Dios, está para venir. Siempre lo hemos anunciado, siempre se les ha dicho, a todos y todos sabemos que Él está para venir. Nosotros tenemos que estar preparados para el encuentro con Dios. La palabra dice que estaremos cara a cara, en donde no le vamos a mentir nunca más. Amén. Nosotros vamos a responder lo que Él va a preguntar. Cuánto trabajamos para Él, cuántas veces estuvimos aquí, gloria a Dios, glorificando su nombre. Y mucha gente a veces hace falta, hermanos. A veces cuando más se le pise, como que más capricho no se pone. Gloria a Dios. Pero recuerde usted que esta parada de el tiempo ya no hay. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y otra cosa más le voy a decir. No soy periodista. Gloria a Dios. Pero se los hago ver para que nosotros estemos listos y no estemos aprevenidos o desaprevenidos como es. Amén. Gloria a Dios. Dice, hermanos, anoche, como a las once, iban a dar una noticia en donde dice que está preocupado el presidente. Y dice que declaró en estado de alerta, en estado rojo, la nación completa. Gloria a Dios, esto indica que Jesucristo está para venir. Gloria a Dios. Estar preparado no es hacer problemas. Estar preparado no es hacer chismes. Estar preparados no es estar durmiendo, sino que estar siempre velando porque Él está para venir, hermanos. Si nosotros escuchamos todas esas cosas que pueden hacer caer nuestras vidas, nos vamos a quedar amén. Gloria a Dios. Tiempo es que nos preparemos de verdad porque Jesucristo está para venir. Aleluya. Gloria a Dios. Hay un canto nuevo que vamos a cantar esta noche. Atención a esta letra. Gloria a Dios a lo que dice. Gloria a Dios. Amén. 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 Revolviendo vino fuerte y se sopló y con él lejos llegó. La flor se cae y la hierba muere y pinta el viento que se la lleve. La flor se cae y la hierba muere y pinta el viento que se la lleve. La flor se cae y la hierba muere y pinta el viento que se la lleve. ¡Aplausos! ¡Aplausos! La flor se cae y la hierba muere y pinta el viento que se la lleve. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!